¡Hola! ¿Cómo están todos? Soy Vera de M-chanes. ¿De M-chanes? Sí. Y vamos a hacer unas entrevistas a extranjeros que vengan a visitar Japón. Les vamos a preguntar qué es lo que más les ha gustado de Japón, cuál es su mejor experiencia y también lo que encuentran raro de estar aquí, ¿ok? Vamos a hablar con algunas personas. Disfrútenlo. ¿Cómo te llaman? Mariana. Mariana. ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. ¿Hace cuánto tiempo que llegaste a Japón? Llegamos hace dos semanas aproximadamente. ¿Hace dos semanas? Sí. ¿Por qué razón vinieron a Japón? Que ya había venido y me gustó mucho y pues quería regresar este año y hacer... Bueno, conocer un poco más porque solo había venido a Tokio. Y ahorita quería aprovechar para ir a otros lugares dentro de Japón. A otros lugares. ¡Qué bueno! ¿Cuál es la mejor experiencia que has tenido en Japón? Yo creo que en Nara. Me gustó. Nara se me hizo muy bonito. O sea, como que toda la gente, el ambiente es súper lindo. Me gustó mucho. Mucho. Ok. ¿Y algo raro que encuentres en Japón? No, que sabes que es muy extraño. No lo había visto nunca. Mmm... Esa de cultura, cosas. Los baños, pero los que son como los tradicionales. Ah, ok. Los baños tradicionales. ¿Cuál? ¿Dónde te tienes que sentar? Esa es difícil, ¿eh? Sí, sí, es muy difícil. No lo he sentado. ¿Tú puedes? ¿Yo? Yo sí puedo, pero el presidente... No, también era muy difícil. Sí, se ve complicado. Ok. Muchas gracias. Es todo. Sí, sí. ¿Cuál es tu nombre? Víctor. Víctor, ¿de dónde eres? Del DF, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo tiene que llegaste a Japón? Dos semanas. Dos semanas. ¿Por qué razón? Pues para conocer, yo no había venido jamás. Es la primera vez que estás en Japón. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia? Mejor experiencia en Japón... Pues no sé, es que son muchas porque es muy raro porque la gente es muy amable aquí. Es muy amable. Es muy distinto, ¿verdad? Ah, demasiado. ¿Y algo que se te haga extraño de Japón que encuentres raro? Pues comida a veces porque comen los palillos. Ah, con los palillos. Ajá. Bueno, no los palillos, sino lo que clavan en los palillos del pescado y todo eso. Ah, ok. Como brochetas. Ah, y también el baño porque es un hoyo. Porque es un hoyo. Ah, ok. ¿Y los baños modernos? Los que... Ah, sí. Calientan también. Ah, calientan. Sí, porque está muy loco que calientan y tienen muchos botones. Muchos botones sale como que agua, algo así. Ok, pues eso es todo. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Joan. Joan. ¿De dónde vienes? ¿De qué país? De España. Ah, qué bueno. ¿Cuánto tiempo has estado aquí o cuándo llegaste a Japón? Llevamos 14 días y nos vamos esta noche. ¿Esta noche? Esta noche, última noche. Sí. ¿Y viniste por paseo? Paseo, trabajo. Para ver un poco Japón, qué tal es la etapa. ¿Sí? ¿Y cuál ha sido tu mejor experiencia en Japón hasta ahorita? Pues creo que la mejor ha sido cuando fuimos a Shikawa Go. Es un sitio muy bonito que hay cerca de Takayama. Ajá. Y nos nevó allí por muy bonito y creo que ha sido la mejor de aquí. La mejor experiencia. Y algo raro o extraño que te haya alguna impresión que te haya dejado. ¿Por dónde empezar, no? ¿Muchas? Muchas cosas. Muy diferente. Pero bueno, muy interesante todo, la verdad. Muy interesante todo. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Marta. Marta, ¿de dónde? ¿De qué país eres? Somos de España, de Palma de Mallorca. Ah, ok. ¿Es primera vez en Japón? Es nuestra primera vez y llevamos poquitas horas. ¿Poquitas horas? Sí. ¿Y por qué vinieron a Japón? Bueno, pues él y ella y su primo, su primo le gusta mucho y nos ha arrastrado un poquito su interés hacia... Sí. Y un poquito a la aventura y a ver qué... Qué bueno. ¿Y cuál es la mejor experiencia hasta ahorita? Que son poquitas horas, pero... Bueno, no sabría decirle muy bien, pero la verdad es que esto impresiona mucho porque no es nada que tengamos nosotros en nuestra... Es muy diferente, ¿verdad? Sí. La comida... La hemos disfrutado mucho. Ya hemos comido comida típica. Comida típica. Y muy buena. Muy buena. Sí. ¿Algo raro, extraño que te haya aparecido aquí en Japón? Bueno, yo ya había estado leyendo bastante, entonces igual no me he sorprendido mucho, pero si comparamos con lo que tenemos en España, los Mike Cafés y las tiendas están con tanta gente y esto, es diferente. Diferente. Ah, ok. Sí, pero nos gusta mucho. Y aquí en adelante, ¿qué otro lugar van a visitar? Bueno, vamos a estar 24 días, así que vamos a hacer un poco de ruta por lo que es todo... ¿Van a conocer todo Japón? Sí, vamos a ir bastante en sitios, sí. Ah, ok. Perfecto. Pues muchas gracias, eso es todo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Carol. Carol. ¿De qué país? Somos de España. De Mallorca también. De Mallorca. Aquí entonces la primera vez que... Sí, la primera vez que... ¿Tenías algunas expectativas al venir a Japón? ¿De qué vas a encontrar de esto? Pues... Nosotros, bueno, yo y mi pareja viajamos muchísimo por Asia. Ah, ok. Sí que es verdad que Japón es totalmente diferente a todo lo que hemos visto. Ah, ok. Por las luces. Es como más el Nueva York de Asia, ¿no? Ah, ok. Sí, claro. ¿Y la mejor experiencia que hayan tenido hasta ahora, aunque sean pocas horas? Supongo que probar la comida, que... La comida. Sí que en España hemos probado, pero... Es distinto, ¿verdad? Es distinto, ¿verdad? Es como más españolizado allí, pero aquí es muy bueno. Ajá, claro. ¿Y algo raro, extraño que te haya aparecido aquí en Japón? Pues... Ahora hemos entrado a una tienda de videojuegos, de SEGA, y he alucinado con las... Ah, son enormes, sí. Es que son... Ellos jugando, los japoneses, una pasada. Rapidísimo, ¿verdad? Es rapidísimo. Ok, perfecto. ¿Y a dónde vas a ir? Sí, me comenté. Ahora vamos a ir... Hacemos ruta hasta Osaka. Hasta Osaka. Pasando por Irohima, Ima... Por una ruta, muchas cosas, 25 días. Ah, ok. Pues perfecto, muchísimas gracias. Gracias, eso es todo. Sí, gracias. Gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias por haber visto nuestro video, de verdad se los agradecemos. No olviden... Compartir, suscribirse, comentar... Lo apreciamos bastante, ¿sí? Bye, bye. Adiós. Adiós.